No sé cómo amarle Estuvo en cartel solo cuatro meses, pero Jesucristo Superstar fue uno de esos míticos musicales que hicieron historia y marcaron a sus intérpretes, como la magnífica María Magdalena que encarnó Ángela Carrasco. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo, sé que es un hombre más Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor Y tengo temor, nunca pensé llegar a sentir un amor así Es casi divertido pensar en lo que he sido Fingí amor, no lo sentí Miedo da creer y no comprender lo que despertó dentro de mí Miedo da creer y no comprender lo que he sido Si, si me dicen que me quieren Sí, si me dicen que me quieren Yo no sé lo que haría Ni llorar, ni sonreír Tal vez huir solo por temor Que es lo que siento yo Es más que amor, es más que amor Es más que amor